Hola, a ver, Oseba. Bueno, estamos aquí en Dakar y Junín, justamente en el domicilio de una vecina que nos llamó. Vamos a mostrar un poco las imágenes que realmente son impactantes acá en la casa, donde lamentablemente se le inundó toda la casa. Vamos a observar cómo el agua ingresó a toda su propiedad. Estamos observando cómo, bueno, sillones, las pérdidas, lamentablemente, son muchísimas, de electrodomésticos, muchísima agua. Vamos a hablar con Jimena. Jimena, mirá, estás bajo el agua, lamentablemente. Mira, lamentablemente es la octava vez que mi casa se inunda. He hablado con la mayoría de los políticos de acá de Pinamar, han venido a ver mi casa, pero triste y lamentablemente nadie hace nada. Sí, sé que el gobierno ha mandado para obras públicas, pero tristemente el dinero se lo echan al bolsillo y no solucionan los problemas. Pinamar tiene espacio para que ellos hagan desagüe, para que instalen tubería y la guíen hacia el mar. Yo triste y lamentablemente me tuve que deshacer de una casa por problemas personales en Valeria del Mar y compré esta casa sin saber, lamentablemente, que esto era caótico, caótico. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te pido, por favor, mi nombre es Verónica, mucho gusto. ¿Me repetís tu nombre? Mi nombre es Jimena Ponce. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Lamentamos inmensamente lo que te está pasando. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es Dakar, 21-24, Ostende. Yo al frente de mi casa tengo un colegio, el colegio primario número 2. Te digo que he perdido muchos muebles. Esta es la octava vez que yo me inundo, la octava. Se me han quemado electrodomésticos, se me han arruinado muebles. Acá yo quiero que veas los sillones que no los he tirado porque la casa me queda vacía. Acá nadie hace nada por nada. Acá vino la última... ¿Vos fuiste a la municipalidad? Han venido de la municipalidad acá a casa. Han venido todos. Mira, hasta los últimos integrantes de la política estuvieron acá. Me presentaron a un señor que ya está jubilado de las Malvinas, que supuestamente va a ser el nuevo jefe de obras particulares. Entonces, bueno, quiero que veas, yo he pasado por muchas cosas. Mi casa está inundada. ¿Pudiste tomar medidas? ¿Qué tal? Sebastián te saluda. ¿Pudiste tomar medidas en algún momento para evitar esto vos de manera individual, particular, mientras esperás alguna respuesta del municipio? Yo no tengo medios para tomar medidas tan importantes como esta. Porque te digo que esto es un problema que lo tiene que resolver la municipalidad. ¿Y quiénes son esas personas que están ahí en la puerta de tu casa? Son de la municipalidad. Hay un señor que toda la vida se interesó en ayudarme, en resolver esto. ¿Te podés acercar a ver si podemos hablar con él para preguntarle por qué pasa esto? Es que no creo que ellos se integren en este tema. Por el tema de que ellos son trabajadores municipales y hacen lo que pueden. Está bien, pero ¿para qué fueron? ¿Para qué fueron? ¿Cuál es la función que están cumpliendo con esa máquina en este momento? Poner arena acá al frente de mi casa, pero no es la solución. La solución es bajar calles, hacer desagües o almar tuberías para que lleven el agua hacia el mar. O sea, yo que no tengo estudio, que soy una simple mujer, trato de... Creo que tengo más ideas que los integrantes municipales. Mira, mi casa, mi peluquería humilde que yo tengo, está con 40 centímetros de agua, 40 o 50. Este es el frente de mi casa. Yo soy una mujer adulta. No recibo ninguna ayuda de nadie, de políticos de nadie. Tengo mi propio emprendimiento. Pero así, de esta manera, yo no puedo recuperar las cosas que yo pierdo. ¿Cuál es el paso inmediato? Porque ahora, obviamente, hay que esperar a que deje de llover y que baje el agua. ¿Y después? Y después se olvidan de todo, de todo. Imagínate el colegio ahí al frente. Le he pedido que cierren las calles justamente para que el agua no ingrese más a mi casa, porque esto es una pileta. Claro, y aparte, imaginamos que cada vez que pasa algún vehículo, se hace una ola que el agua se mete dentro de tu casa. Exactamente, y no solo a la mía. Las vecinas de ahí de la esquina, ¿me podés acompañar? Sí, sí, vamos. Ahora, mientras tanto, también te pregunto, porque vemos que se retira al personal municipal, si llegaron a poner la arena suficiente. A ver, hasta la rodilla me llega el agua. Impresionante esto. A ver, Cristian, si te podemos ver a vos. Difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para verte a vos? No, 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 no. Bueno, están ahí caminando con agua hasta la rodilla, nos informa Cristian Eche. Exactamente. Ahí en la esquina hicieron un supuesto desagüe que acá los municipales tuvieron de paro por falta de pago no sé cuántos meses y eso se llenó de, la gente lo llenó de mugre, de basura, no tiene, no absorbe el agua, pero eso no se limpia hace más de seis meses. Que si lo hubieran limpiado, por lo menos yo hubiese zafado un poquito. Ah, ok, los desagües, los desagües están tapados. No, no, ese desagüe, hicieron un supuesto desagüe, hicieron un agujero con la máquina. Ahí vemos otra vecina que se acerca con el agua en la rodilla y les pedimos por favor a la gente de la municipalidad, estamos en vivo, que vayan y que corten la calle mínimamente. Mirá, mirá el camión de la Muni, mirá, mirá. Sí. ¿Ves? Acá en esta esquina desemboca agua de tres calles. Cuando ya se hace la laguna... Mirá la ola. Mirá, mirá. Mirá el colegio, mirá el colegio. ¿Sufriste algún inconveniente el miércoles en la madrugada cuando también cayó tanta agua? Gracias a Dios, no porque puse cosas en la ventana, en la puerta, en todos lados. Mirá el colegio, mirá los niños como salen del colegio. Yo estoy cansada, la mugre. Cuando se inunda todo esto empieza... Imagínate que se inundan los pozos de los baños y el agua servida empieza a salir para arriba. Sí, claro, claro. ¿Entendés? Este señor que está pasando ahí con la camioneta... Va a buscar chicos a la escuela, mirá. Claro. Vienen a buscar chicos al colegio. ¿Cómo hacen? Claro. ¿Cómo hacen? Y bueno, yo necesito, por favor, por favor, que se hagan cargo de esta situación, porque es caótico. Bueno... Yo he perdido electrodomésticos, se me ha quemado heladeras, se me ha quemado la electricidad. Sí, recién nos contabas eso. Bueno, estuvimos recorriendo las calles de Pinamar y hemos visto que en varios lugares, no sé si fue la municipalidad o quién... Hay todos los personales de bomberos voluntarios. Ahí están llegando los bomberos. Bien. Veíamos que han puesto conos en el medio de la calle como para cortarlo. No sé si esto es de la municipalidad o no, pero... Bueno, primero, primero, los vecinos de acá al lado, que también algunos están inundando, agarraron, viste, esos plásticos que ponen para que no ingresen los vehículos cuando los niños salen del colegio. Sí. Y lo han puesto ahí en la calle para que no ingresen vehículos. Ahí vemos cómo están corriendo el móvil. No deberían ingresar, porque imagínate que estos vehículos ingresan y se hace la ola y se llenan las casas de agua. Claro. Ahí, ahora Gavito, está mostrando justamente estos conos. No sé si son de la municipalidad o de quién. Posiblemente sean de los vecinos que necesitan que esas calles se corten, porque si pasa el agua, hace ola y de verdad que las casas se inundan, digamos. Peor, sí, se inundan peor. Se inundan peor, lógico. Sí, sí. Lógico. Acá estuvo el hermano de Yesa, con este señor que te digo que iba a ingresar para obras particulares. Pero acá nadie hace nada, nadie. Triste y lamentablemente la gente que vive acá. Yo vivo acá hace 45 años. Mis hijos nacieron acá. Mis nietos nacieron acá. Y te podés dar cuenta, están saliendo los niños del colegio. Sí. Bueno. Aprovechamos, Sebas, para decir que no habrá clases esta tarde. Esta tarde ya se suspendieron las clases, va a seguir cayendo agua durante toda la jornada, disminuyendo en su intensidad, pero todavía va a llover. La verdad es que tuvimos un año con pocas lluvias, pero por supuesto que cuando cae tanta agua de golpe, pasan estas cosas, un llamado de atención para que realmente tomen cartas en el asunto. Claro, y no solamente yo tengo este problema, yo tengo una casa acá al frente que hacen fiestas ilegales, hay vidrios, hay botellas quebradas, es todo caótico. ¿Qué pasa con Ostende? ¿Quién se ocupa de Ostende, no? ¿De Ostende? Nadie, ni de Pinamal. Ahora hay mugre que ni te puedo contar porque los trabajadores municipales tuvieron de paro y las calles no se limpiaron, así que imagínate la mugre que hay alrededor de acá. Cristian, sí, me imagino, Cristian. No te escucha Cristian, me parece porque tiene los auriculares de Jimena. Ah, porque tiene los auriculares de Jimena. ¿Le podés acercar un auricular a Cristian? Sí, sí, pero acá estamos, está muy difícil realmente trabajar, hay muchísima el agua, perdón Jimena, voy a mostrar un poco el entorno del lugar. Está muy difícil realmente trabajar, justamente el horario de salida de escuela, la gente, ahí están ya los bomberos, ahí justamente están yendo a tu casa los bomberos, Jimena. Claro, tú vas a Jimena atender a los bomberos, le agradecemos muchísimo. Ahí está, terrible. ¿Cuál sería la función en este momento de los bomberos? ¿Poner bombas de allí? ¿Qué harían? Sí, sí, los bomberos están, primero fui verificando que la gente que está dentro de la vivienda esté bien, ahora vamos a ver si los bomberos van a desagotar acá con bombas de achique, ahí vemos el móvil de bomberos, están viendo que el agua llega casi hasta las rodillas, es muchísima la cantidad de agua, están verificando también el tema eléctrico, porque hay electricidad en las viviendas, realmente muy, pero muy peligroso ver la zona, muy peligroso para trabajar y estamos viendo la cantidad de agua, ahí vemos el móvil de Telpin TV casi también, ¿no? En medio del agua podemos observar la entrada de la vivienda también aquí, completamente llena de agua, lo que es Junín y Dakar, justamente donde está la escuela número 2, ahí vemos la camioneta, es muchísimo, es muchísimo el agua que hay justamente aquí. Yo me pregunto, yo me pregunto, a ver, si caminás un poquito más, ¿hay un móvil de la municipalidad? Sí, sí, recién había un móvil del Corralón. Pero se fueron. Sí, 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 se fueron, ¿no? Sí, sí, se fueron. Se fueron, miraron los bomberos, pero me están diciendo que hay muchos puntos de Ostende, muy complicados, pero no es el único punto complicado, hay más puntos complicados en la ciudad con inundación dentro de vivienda y con anegación total de la calle. Está complicado este temporal. Es que me parece que ese es el bombero Cruz, ¿puede ser el que estaba por ahí? No, 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 no lo vi, no lo vi, no lo vi a Víctor. Ok. No lo vi. Bien. La verdad que es lamentable lo que está pasando, hay que tener en cuenta, punto número uno, que llovió mucho, 108 milímetros, es muchísimo en tan pocas horas. Y sigue cayendo agua. Y sigue cayendo agua. Lo que no justifica es que sucedan este tipo de cosas y, como dijo esta vecina, es la octava vez que le sucede, entonces, obviamente hay algo que no está bien. Los pluviales de Ostende no estarían funcionando como corresponde. Realmente, Vero, ahí vamos a observar, mirá, vamos a observar el móvil donde el agua prácticamente acá llega, mirá, hasta las rodillas me llega, bueno, la vecina que está, la vecina que está descalza. No, descalza no, señora. Porra señora, ¿qué viene a buscar? ¿A su hijo o no? Sí, sí, a mi hija, viene a buscar. Viene a buscar a la nena a la escuela, Vero, esta es la triste imagen, triste imagen de cómo una madre viene a buscar a la nena a la escuela, ni el paraguas la pudo ayudar. Vemos que está en hojotas caminando hacia la puerta de ingreso de la escuela para buscar a su criatura. Muy peligroso, complicado realmente. Esto está pasando en Ostende, recordemos en la puerta de la escuela número 2, la dirección es... Esto es Dakar y Junín, Dakar y Junín, donde trabajan los bomberos, recién se retiró parte del equipo del corralón del municipio donde intentaron hacer una contención de arena, pero bueno, hay muchos llamados que están ingresando por anegaciones de calles, inundaciones, y por suerte hasta el momento, si bien es mucha la caída de agua, hasta al menos, al momento se registra 108 milímetros, que lo podemos revisar en la página de Telpín, lo que nos dicen es que al no haber vientos, también todavía no cayeron árboles en las calles, pero bueno, mucha agua, Vero, mucha agua. Por eso le decimos a la gente que se queden en sus casas, acaban de cortar la calle, es lo que deberían haber hecho desde un principio para proteger las viviendas de las personas que están justito enfrente de esta escuela y la están pasando muy mal. Cristian, a cuidarse mucho, nos alegramos que hayan llegado los bomberos, que puedan resolverle la situación a esta vecina, y que después de este temporal, bueno, empiecen las soluciones de raíz, ¿no? Para que esto no vuelva a pasar. Ojalá, Vero, ojalá así sea, y bueno, también mucha agua que cayó en tan poco tiempo.